Sé humilde como Jesús. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 237 Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero animarte a que podamos seguir dando lectura a esta hermosa epístola a los filipenses ahora en su capítulo número 2. Recuerda que esta semana estamos buscando pues dar respuesta a la pregunta ¿Cómo es que Dios me va perfeccionando? Y bueno, veíamos el día de ayer lo importante que es anunciar el Evangelio, el mensaje de Cristo aún en medio del sufrimiento y cómo esto pues nos va también ayudando a darnos cuenta que el Señor está obrando a nuestro corazón y nos va perfeccionando. El día de hoy quiero animarte a que podamos leer ahí en el capítulo 2 el versículo número 13 aquí en Filipenses que dice Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Algo que podemos nosotros aquí darnos cuenta es que muchas de las cosas que nosotros pues estamos pensando en ser mejores, en parecernos más a Jesús pues tienen que ver con el lograr de Dios en nuestro corazón. Es decir que mucho de nuestro esfuerzo quizás a veces no sentimos que está rindiendo fruto. Sin embargo, algo que debemos de aprender es hacer equipo con Dios. Saber que Él es el que va a producir ese querer como ese hacer en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar dispuestos pero Él nos va a dar la fuerza para hacerlo y Él va a hacernos alguien en quien se produzca ese anhelo y ese deseo pero es también con la ayuda de Dios. Si tal vez tú sientas en este momento que no anhelas o no deseas ser perfeccionado bueno pídale a Dios que Él te ayude y dile Señor ayúdame a tener este deseo y este anhelo en mi corazón y seguramente al tener esta disposición el Señor obrará en nuestros corazones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar que otra forma en la que el Señor nos va perfeccionando es a través de ir practicando la humildad. Este tema de la humildad es algo muy interesante porque bueno cuando vamos viendo aquí en el capítulo número 2 dice versículo número 4 No mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Es algo por demás interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pensando demasiado en nosotros mismos no vemos pues de alguna manera la necesidad de los demás y esto no nos ayuda a ser humildes. Vemos en el versículo 3, un versículo antes que dice nada hagas por contienda o por vanagloria antes bien dice con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo algo que debemos pedirle mucho al Señor para que podamos tener esta humildad es decirle Señor ayúdame a ver a los demás como si fueran superiores a mí mismo porque a veces bueno tenemos esa situación en nuestro corazón de sentirnos superiores a los demás. Creo que esa es una gran lucha que muchos de nosotros enfrentamos en este deseo por sobresalir, en este deseo de no ser pisoteados a veces pues terminamos pisoteando a los demás y es aquí donde el Señor nos enseña versículo número 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse es decir él no se apropió de ese lugar que él tiene sino que él actuó por amor él no se sintió como diciendo ay como voy a dar mi vida yo por estas personas tan pecadoras por estas personas que tanto se agreden unos a otros tan violentas él no estimó el ser igual a Dios y él se entregó por amor a ti y a mí yo siempre he pensado bueno que estaría pensando el Señor cuando estaba siendo lastimado, cuando estaba muriendo en la cruz y creo yo que bueno su principal deseo era agradar a Dios creo que algo que vemos nosotros cuando vemos ahí su oración en Getsemaní es que dice el Señor dice si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como tú pero algo que también yo creo que él estaba pensando y viendo este pasaje y estos versículos es que él estaba pensando seguramente en ti y en mí él tenía en mente nuestra vida él tenía en mente que a través de ese acto que él iba a hacer de su vida que estaba entregando tú y yo íbamos a poder ser salvos tú y yo podíamos tener libertad en el día en que nosotros fuéramos a nacer y que tuviéramos que tomar una decisión y que tal vez íbamos a cometer muchos errores pero a pesar de ello el Señor decidió amarnos que hermoso dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y que importante es humillarnos a nosotros mismos a veces tenemos miedo que nos humillen los demás sin embargo que mejor que nosotros mismos humillarnos entregarnos a nosotros mismos eso es lo que aquí el Señor hizo Él decidió mirar no por lo suyo propio sino por lo de los demás y es por eso que Él decidió humillarse entonces que importante que sigamos el ejemplo de Jesús en segundo lugar algo que puedo notar para que podamos también ir practicando la humildad lo vemos ahí en el versículo número 14 dice hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo y creo que algo que necesitamos reconocer para ser humildes es que estamos puestos en este mundo para alumbrar no estamos aquí para pasar desapercibidos y la única manera en que nosotros vamos a alumbrar es precisamente a través de ser humildes la humildad da un mensaje impresionante a una sociedad pues tan llena de egocentrismo tan llena de autoritarismo pues de la búsqueda de puestos de tener un rango de tener un nivel y aquí el Señor nos habla a ser siervos a entregar nuestra vida y eso alumbra estamos llamados en este sentido a poder ser irreprensibles sencillos sin mancha en este mundo y eso es lo que alumbra a todos los que nos rodean ahora como comentaba a veces nos cuesta trabajo el poder vivir como el Señor quiere pero es aquí donde nosotros podemos decirle a Dios Señor me es difícil humillarme me es difícil pensar en los demás como si fueran superiores a mí mismo me es difícil fijarme antes en las necesidades de los demás que en las mías ayúdame Señor produce en mí ese querer y como el hacer y bueno pues hagamos equipo con el Señor y finalmente algo que también me llama mucho la atención es una historia aquí en los versículos del 19 en adelante y dice ahí el versículo 21 como enmarcando todo lo que estamos viendo el día de hoy dice porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús y otra vez volvemos a eso que veíamos hace un momento a veces pensamos demasiado en nosotros y no en los demás y aquí este versículo nos dice que no pensemos en nosotros sino pensemos como dice aquí en lo que es de Cristo Jesús Dios nos está diciendo fíjate en el Señor en las cosas celestiales no en las terrenales no anhelemos lo terrenal sino más bien pongamos nuestra vista en el Señor no nos preocupemos por lo nuestro por lo que el mundo nos anima a tener o a poseer sino más bien seamos personas que busquemos precisamente agradarle a Él y buscar agradarle a Él solamente y un ejemplo muy bonito es esta situación de Epafrodito Epafrodito bueno pues lo mandó la iglesia de Filipos a cuidar a Pablo ahí en su encarcelamiento pero pues Epafrodito se enfermó casi se muere y entonces pues Pablo prácticamente pues terminó cuidándolo casi casi y bueno pues así como pasó con Onésimo que también le escribe a Filemón pues para que lo reciba pues ya había cambiado a Onésimo aquí también con Epafrodito bueno seguramente pues le esperaba una fuerte crítica porque le iban a decir oye pues te mandamos a cuidar a Pablo y terminó él cuidándote en lugar de de aligerarle la carga pues se la aumentamos podrían podrían quizás llegar a pensar y anticipándose a eso Pablo con todo el amor habla bien de Epafrodito pues habla de que estuvo a punto de morir con tal de servirle con tal de ayudarle y bueno eso nos da un claro ejemplo de la unidad del amor que debemos de tener como iglesia la comprensión que debemos de tener a veces pensamos demasiado en nosotros pensamos demasiado en nuestros intereses y a veces comprendemos poco lo que otros están por lo que están pasando y es aquí donde el Señor pues engloba este tema de la unidad que debemos de tener el amor y la comprensión que debemos de tener como comunidad en el Señor como familia en Cristo y pues quiero que podamos orar me gustaría que pudiéramos pedirle al Señor que Él nos fortalezca y que Él produzca este querer como el hacer y que Él nos ayude en medio de esta situación de humildad que tanta falta nos está haciendo bendito Señor Dios Todopoderoso queremos darte las gracias Padre mío por la bendición que nos das de poder Señor reconocer e identificar que no se trata de nosotros se trata de los demás que no se trata de nuestros intereses se trata de lo que Cristo quiere para esta humanidad Padre mío ayúdanos a no ser personas egocéntricas a no estar pensando solamente en lo que nos conviene a nosotros sino también que velemos por los intereses de los demás que velemos principalmente por los intereses de Jesucristo Señor ayúdanos a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesucristo quien dio su vida por rescate de cada uno de nosotros y para darnos la salvación Señor ayúdanos a tener esta clase de amor que vemos esta comprensión que vemos de parte de Pablo que hermoso ejemplo nos da él también Señor en su vida para que nosotros también podamos amarnos de esta manera entre los hermanos gracias te damos Señor ayúdanos y pues produce nosotros Señor ayúdanos a que podamos ser así como tú quieres solamente tú nos puedes dar la fuerza solamente tú Señor puedes darnos el deseo que a veces nos falta te lo pedimos Señor en Cristo Jesús Señor nuestro amén que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima chau ¡Gracias!